Querido amigo, el doctor Federico Torres, que es médico pediatra, perteneciente al equipo de la nueva clínica Clever Salud. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días. Muchas gracias por estar en el programa, en esta edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y bueno, el agradecimiento es para ustedes, para el equipo que me invito nuevamente y siempre me gusta venir al programa de charlas. Bueno, doctor Federico Torres, queremos esta oportunidad de conversar sobre un tema muy importante que es necesario estar informado, sobre todo por la época del año que nos encontramos. Hablaremos sobre las diferencias e importancia que tienen en relación entre la influencia y un refrio común. Así que partamos, doctor Torres, a ver si usted nos podría explicar exactamente qué es la influenza. Sí, la influenza es una enfermedad respiratoria aguda de causa viral. Esta enfermedad respiratoria aguda de causa viral puede comprometer la vía respiratoria alta, que ahí vendría a afectar la parte de la nariz, la garganta, la laringe. O también puede afectar la vía respiratoria baja, afectando bronquios y pulmones. Y después, obviamente puede, en casos más raros, generar algún compromiso en algún otro sistema orgánico, en algún otro órgano. Esta enfermedad, o sea, la enfermedad en sí se llama influenza, pero también los virus que la causan son los virus llamados también influenza. Que tenemos el virus influenza A y B, los virus influenza A y B, que son los más comunes. Y también el virus influenza C, que es menos conocido, algo menos común y suele afectar más bien a los niños. La influenza, lo que tiene de particular, es que es un virus de distribución mundial, afecta absolutamente a todos los países. Lo que tiene de diferencia entre cada país o cada hemisferio, es que en los países con clima templado o frío, afecta principalmente en los meses de otoño e invierno. Y en los climas tropicales, en los meses de lluvia. Pero básicamente es una enfermedad muy común y de distribución mundial. Es decir, doctor Torres, la influenza es sinónimo de gripe, ¿cierto? Es que es una infección que afecta principalmente a los niños, pero también a los adultos. Exacto, sí, sí. Es sinónimo de gripe, es otra de las formas en las cuales se la llama. De hecho, la vacuna contra influenza es conocida como la vacuna antigripal. Y sí, es una enfermedad que afecta a niños y adultos. Y de hecho, varias cositas que vayamos diciendo durante la entrevista, probablemente también ayude a la gente, a los adultos y principalmente a la gente mayor. Porque hay grupos de riesgo para esta enfermedad. Los niños más pequeños, principalmente los menores de 2 años, y los adultos mayores de 60, 65 años, son las personas que más precauciones tienen que tener con esta enfermedad. Claro que sí. Eso es muy importante recalcarlo, doctor. Y lo vamos a repetir, que los niños menores de 5 años, en especial si tienen menos de 2 años de edad, tal como usted lo dice, y así como los niños y adolescentes que tienen una enfermedad crónica, corren el riesgo de sufrir complicaciones graves sobre esta enfermedad, sobre la influenza. Sí, sí, sí. Justamente cuanto más pequeño es el niño, se habla de factor de riesgo menor de 5 años, pero especial énfasis en los menores de 2. Y todavía más énfasis en los menores de 6, porque son los que no se pueden vacunar los menores de 6 meses. Después, como vos decís, también en los adultos mayores, más de 60 años, pero después en toda la población, desde el nacimiento hasta el último de los días, toda la gente que tenga enfermedades preexistentes, principalmente respiratorias, cardiovasculares, enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades que afectan al sistema inmune, como las enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo, la artritis reumatoidea, y la gente que toma medicación que genera cierto tipo de disminución en el sistema inmune. Por ejemplo, la gente con cáncer, que hace quimioterapia o radioterapia, o las personas con tratamientos prolongados con corticoides, todas esas poblaciones tienen menores defensas, el sistema inmune disminuido, por lo cual la influenza puede generar complicaciones. Claro, es decir, doctor Torres, estas complicaciones pueden conllevar hospitalizaciones y hasta causar la muerte. Así es, así es. Las complicaciones de influenza, principalmente de las más graves, porque, a ver, por ejemplo, en la población pediátrica, hay algunas complicaciones que no son graves, pero se las asume como complicaciones. Por ejemplo, la otitis media. Muchos niños, hasta el 50% de los niños con influenza pueden llegar a complicarse con una otitis bacterial y necesitar antibióticos por la otitis. Pero después, entre las complicaciones graves, por así decirlo, tenemos la neumonía, que hay veces que la neumonía por influenza puede ser ambulatoria, o sea, se puede manejar en la casa, pero cuando hay ciertas características clínicas, entre ellas la dificultad respiratoria o la falta de oxígeno, tiene que ser mediante una hospitalización. Otra de las complicaciones, ya menos frecuente todavía, son complicaciones en el sistema nervioso central, por lo cual, justamente la gente que tiene enfermedades preexistentes del sistema nervioso central, enfermedades neuromusculares que llevan a debilidad muscular, o enfermedades, por ejemplo, pacientes secuelados por ACV, que tienen dificultades en la dilución o en el manejo de las secreciones respiratorias, esas personas tienen más riesgo de afectación respiratoria, pero también en el mismo sistema nervioso central por la influenza y pueden tener incluso meningitis o encefalitis por influenza. Y también hay otra complicación de influenza, que se ve más en influenza que en otros virus, que es la neocitis, es la inflamación de los músculos. Cuando el músculo se inflama, muchas fibras musculares se rompen y liberan moléculas a la sangre que pueden generar una insuficiencia renal. Entonces, uno siempre tiene muy asociado la influenza con complicaciones respiratorias, una enfermedad respiratoria, pero en algunos casos puede afectar a otros sistemas, incluso de forma grave. Y lo que uno intenta justamente, advirtiendo a estos grupos de riesgo, con las medidas generales y con la vacunación, es tratar de que se vacunen para impedir el ingreso hospitalario y una parte pequeña, pero no por eso despreciable, de personas que se hospitalizan por influenza, tienen riesgo de muerte por influenza. Así que no es algo menos. Es decir, doctor Torres, la mejor manera de prevenir la influenza es vacunarse contra esta enfermedad anualmente. Exacto, sí, sí. Tenemos la vacuna y también las medidas generales para prevenir la influenza. La vacuna, digamos, es un mecanismo de prevención, digamos, farmacológica. Cada uno interviene mediante una acción médica, pero también no debemos olvidar las medidas generales. Llevar una vida sana, tener una alimentación saludable, un buen descanso, hacer deporte, todo eso va a fortalecer nuestro sistema inmune. Así que partiendo por las bases, eso es fundamental. Después, las medidas generales que nos enseñó muy bien la pandemia, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, el tener alcohol gel o alcohol del 70% de forma líquida, siempre en algún dispositivo para uno tenerlo a mano y poder limpiarse las manos, ventilar el hogar, tratar obviamente de no tener contacto con una persona enferma, por más que sea un simple resfrío lo que tenga la otra persona, uno no sabe cómo le puede repercutir a uno o a través de uno al resto de nuestros familiares. Entonces, tratar de poner el contacto con cualquier persona enferma, cualquier reunión con persona enferma, ponerla. Y después, obviamente, sí tenemos una gran intervención y que redujo muchísimo la mortalidad en la población, que es justamente la vacunación. Y yendo a la población pediátrica, la vacunación se puede dar a partir de los seis meses de vida. A partir de los seis meses de vida, se vacunan los niños anualmente antes de que, a ver, lo ideal es que sea antes de que empiece la circulación viral, en los meses de marzo, abril. Pero niños que no se hayan vacunado, que estén en julio, agosto, y que no se hayan vacunado, se pueden vacunar también. Y lo mismo los adultos. No porque ya estemos dentro de los meses de circulación viral, no nos tenemos que vacunar. Todo lo contrario, uno se puede vacunar igual. Así que sí, la vacunación es fundamental. Y en la edad pediátrica, es de los seis meses hasta el quinto básico. Eso es cubierto por el gobierno, es una vacunación gratuita. Y recordad que los niños de quinto básico para adelante, o de once años más o menos aproximadamente para adelante, que tengan enfermedades preexistentes, también la vacunación es gratuita. Por ejemplo, ¿un niño obeso podría tener complicaciones en este tema de la influenza, doctor? Exactamente, sí. La obesidad es uno de los criterios. Es uno de los criterios porque la obesidad no solamente es una enfermedad, digamos, que tiene relación con el peso corporal, sino que también la obesidad altera el patrón respiratorio de una persona, hace que cueste más respirar. Entonces, si la influenza a un niño obeso o a un adulto obeso llega a comprometer la vía respiratoria inferior, el patrón respiratorio va a estar alterado por la obesidad, por el sobrepeso. Y después, el acúmulo de grasa excesivo en el cuerpo también tiene repercusión en nuestro sistema inmune. Disminuye nuestras defensas por una cuestión de inflamación crónica que produce la obesidad. Entonces, uno de los criterios como para vacunar a personas entre once años y sesenta años que normalmente no se deberían vacunar es la obesidad. Otra, por ejemplo, un adulto o un niño hipertenso que necesita medicación para su hipertensión también debe ser vacunado. Hay muchísimos criterios, es una lista muy larga de la gente que debe vacunarse por enfermedades preexistentes. Efectivamente. Bueno, hasta ahora estamos conversando aquí en la Radio Rancagua con el doctor Federico Torres, médico pediatra, especialista en medicina general infantil de la clínica Clever Salud que está ubicada ahí en la calle Cáceres 630 a solo una cuadra de la avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Doctor, a ver si nos puede decir cuáles son los síntomas más comunes de la influenza en niños y cómo podríamos diferenciarlos de otros virus respiratorios. Bien, los síntomas más comunes principalmente el síntoma cardenal, el síntoma más frecuente es fiebre. Fiebre, por lo general abrupta, el niño suele estar bien durante el día o pasar bien la noche y golpe por la mañana, por ejemplo, se levanta y tiene fiebre, fiebre alta, fiebre abrupta, inesperada. Y después se empiezan a desarrollar otra serie de síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general, cansancio y se acompaña esta sintomatología general de fiebre y dolor de síntomas respiratorios. Entre los síntomas respiratorios suele haber congestión, mucosidad, tos, dolor de garganta. Esos son los síntomas generales de la población, por así decirlo, más general. Quizás en niños ya con capacidad verbal para decir su sintomatología, pero después tenemos los niños no verbales. Obviamente no nos van a decir que le duele la cabeza, que tienen malestar general o dolor corporal, pero vamos a ver al niño molesto. En los niños más pequeños, los síntomas son bastante difíciles de diferenciar de otros virus respiratorios. En los niños más pequeños es fiebre, uno nota molesto al pequeño, tiene los síntomas respiratorios y una de las diferencias, digamos, con la población un poco más grande es que los niños pequeños suelen asociar síntomas gastrointestinales de la influenza. Suelen tener náuseas, vómitos o diarrea. Y después, una particularidad que igualmente no es propia propia de la influenza, otros virus lo pueden generar, por ejemplo, el COVID lo puede generar, la mononucleosis también lo puede generar, es que las personas que tienen influenza, una pequeña parte de esas personas van a tener algo que se llama astenia post-influenza. Esta astenia post-influenza quiere decir cansancio post-influenza. Por varias semanas o incluso algunos meses, esas personas pueden tener un cansancio excesivo y esto es por la repercusión a nivel de inflamación sistémica, de inflamación corporal que puede producir influenza. Así que no es de extrañar que alguien que haya tenido influenza en algún momento recuerde haber tenido mucho cansancio en las semanas posteriores. Y después, ¿cómo le diferenciamos a otros virus respiratorios? A ver, uno de los síntomas particulares de la influenza es este dolor corporal, este dolor muscular, esta cefalea intensa, este malestar general, pero no por eso, no porque esté esa sintomatología, uno puede aseverar 100% que el paciente tenga influenza. O sea, no hay nada que nos indique al 100% mediante un examen físico o un interrogatorio que tengamos un paciente con influenza enfrente. No hay nada clínico que nos pueda asegurar eso. Si uno quiere estar 100% seguro de decirle al paciente que tiene influenza, hay que hacerlo en una muestra de secreciones respiratorias. Hay una muestra de mucosidad, se procesa y ahí se ve de qué virus se trata. Lo que sí uno puede decir a nivel clínico por examen físico o por interrogatorio que la persona es probable que tenga influenza, pero garantizarle que tenga influenza, asegurarle que tenga influenza no se puede de forma clínica. Efectivamente. Doctor, usted habló de los síntomas de la influenza. Aquí una auditora me dice si es realmente importante que se aclare que no a todas las personas con influenza les da fiebre. ¿Es efectivo? Sí. En los pacientes pediátricos igualmente más del 90% tiene fiebre. Así que justamente la fiebre es uno de los síntomas más comunes, más transversales a todos los pacientes con influenza. Pero sí, en la medicina nada es 100% y hay pacientes con influenza que no tienen fiebre. Hay pacientes con influenza que directamente no tienen cefalea, no tienen dolor muscular, pasan un simple resfrío con congestión más alto y un poquito de tos. Siempre hay un abanico muy grande en manifestación. Efectivamente. Estamos a esta hora conversando, repetimos, con el doctor Federico Torres de la nueva clínica Clever Salud que ha conformado un equipo bastante importante para la prevención, para la medicina general infantil. Doctor, ustedes ahí realmente tienen buenos especialistas, recordémosles, ahí a todos los auditores y auditoras que para recurrir a los especialistas pueden agendar sus horas en el 640-10-600, 640-10-600. Es así, doctor, un buen equipo han conformado. Sí, excelente, excelente equipo. Ahora, la sección pediatría la tenemos en el noveno piso, que antes estaba en el séptimo, pero la demanda en pediatría creció tanto que ahora tenemos un sector 100% exclusivo para los médicos que estamos atendiendo a los pacientes pediátricos y también para los especialistas, para, por ejemplo, el neurónio infantil, el gastroenterónio infantil, todos estamos en el mismo sector y antes de pasar la consulta los niños pasan por el box de las enfermeras donde se les mía los signos vitales, o sea, es una intención, una atención muy integral, así que la verdad muy contento con cómo está funcionando la clínica. Efectivamente, mire, hay otra auditora que nos consulta, doctor Torres, dice la vacuna contra la influenza es segura para mi hijo que sufre de enfermedades crónicas. Sí, la vacuna de la influenza es una vacuna segura. Justamente, todas las vacunas, ninguna está exenta de efectos adversos, pero mediante la investigación previa a que una vacuna salga al mercado, o sea, salga a la población general, uno se fija que mediante la vacunación los beneficios superan a los riesgos y no por poco, sino que realmente los beneficios de la vacunación superen en gran medida a los riesgos, o sea, uno mediante la investigación previa busca que la vacuna sea eficaz y segura. Segura no quiere decir que no tenga ningún efecto adverso, segura quiere decir que los efectos adversos sean en la gran mayoría de los efectos adversos leves, no graves, y que la vacuna tenga mucha capacidad de prevenir o la infección o las complicaciones y la vacuna de la influenza es una de ellas, es una vacuna con un perfil de seguridad muy, muy bueno y con un perfil de eficacia también excelente. Así que la tranquilidad para la auditora y los auditores y auditoras que a esta hora están escuchando esta interesante conversación con el doctor Federico Torres. Doctor, respecto a lo que usted estaba hablando de los cuidados, aquí se repiten las consultas y también me dicen ¿cuándo puede mi hijo regresar a la escuela después de haber estado enfermo? Sí, voy a hacer, perdón, un paréntesis antes de responderte eso porque veo mucho en la consulta algo, una duda sobre la vacuna. Muchos pacientes muchos padres vienen y me dicen yo vacuné a mi hijo hace cinco días y ayer empezó con mocos, con tos así que supongo que fue por la vacuna me dicen. Como que siempre me ponen siempre no, pero en muchos casos me ponen la vacuna como antecedente de una enfermedad y quiero aclarar lo siguiente, la vacuna no tiene la capacidad de producir síntomas respiratorios. La vacuna dentro de las 24 o 48 horas de colocada puede generar dolor en el sitio de inyección, enrojecimiento en el sitio de inyección, malestar general, dolor de cabeza y fiebre. Básicamente esos son los síntomas post vacunales si es que se dan. Si una persona se vacunó y al otro día o a los dos días empieza con síntomas respiratorios, se restría, se congestiona, tose, tiene fiebre, no fue por la vacuna. La vacuna no tiene en absoluto la capacidad de generar síntomas respiratorios porque uno no inocula el virus entero, sino que inocula partecitas mínimas del virus para que el cuerpo genere anticuerdos. Esas partecitas mínimas del virus no tienen en absoluto la capacidad de infectar al árbol respiratorio y de producir síntomas. Así que muchas veces van a escuchar quizás de amigos, de familiares, no, yo me puse la vacuna de la influenza y a los cinco días caí en cama, estaba terrible con la congestión de locos. Bueno, eso no fue por la influenza. Pensemos que estamos en, por la vacuna de la influenza. Pensemos que estamos en meses de circulación viral muy alta, entonces es lógico que uno se vacune y dentro de una semanita se ensalve porque hay muchos virus circulando, así que para bajar la ansiedad de las expectativas y el miedo a que la vacuna enferma, no, la vacuna no enferma, la vacuna protege. Después, yendo nuevamente, retomando con tu pregunta, ¿cuándo pueden volver los niños al jardín o al colegio después de haberse infectado con influenza? La generalidad es que es lo mismo que cualquier otro virus respiratorio en ese sentido. Cuando baja la fiebre, si ese niño tuvo fiebre, ya la capacidad de contagiar es mucho menor y se cree que más o menos en promedio el cuarto o quinto día desde que iniciaron los síntomas la capacidad infectiva es casi nula. Pero más allá de analizar cuánto contagia el niño que se reincorpora, también hay que ver en qué condiciones, si está en condiciones justamente, si está con fiebre o no. Y sigue con mocos y tos que lo hacen poner incómodo al niño o al resto de sus compañeros, tampoco porque ese niño no va a prestar atención y tampoco van a prestar atención a sus compañeros si le está tosiendo cada 10 segundos. Y lo mismo también si está en condiciones a nivel de energía. Pensemos que hay veces que influenza pega muy fuerte, mucha fiebre, el niño quizás no se alimenta muy bien los días que tiene influenza porque realmente no tiene hambre, entonces hay que tener una visión integral entre toda la sintomatología del niño como para saber cuándo se puede reincorporar. Pero básicamente sin fiebre, sin mucha tos ni mucho moco que lo haga sentir incómodo y con la suficiente energía como para ir al colegio. Al hablar de temperatura, doctor Torres, aquí hay varias preguntas que hacen respecto ¿cuánto es el número ya que hay que tomarlo como precaución y consultar con el médico? ¿Cuál es la temperatura que debe consignarse respecto a una preocupación real? Eso corresponde más bien a un mito. La temperatura el valor de temperatura salvo en niños muy pequeños en menores de tres meses principalmente la temperatura como dato aislado el valor de la temperatura nos va a alarmar. En niños mayores de tres meses con influenza pueden tener 28, 29 incluso 40 grados que si el niño tiene un decaimiento habitual por esa fiebre le damos el antitérmico después de una horita bajó y el niño después de eso está bien se hidrata está un poco decaído obviamente por la enfermedad no hay problema es atribuible a influenza mucho más importante que el valor aislado de temperatura es como uno ve al niño un niño con 39 grados 32,8 está un poco decaído le di el antitérmico y después se repone no hay ningún problema con ese niño pero un niño con 38,1 que lo veo pálido que lo veo excesivamente decaído que lo veo con poca respuesta obviamente es un niño que ese niño me tiene que hacer consultar urgencias entonces lo que hay que hacer también para bajar la cantidad de consultas innecesarias en el sistema de salud es dejar de ver al valor de la fiebre como un problema es como veo a mi hijo independientemente de si tiene 38 cortitos o 39 largos efectivamente doctor aquí me hacen otra consulta respecto a que si es verdad que los niños contagian más que los adultos si los niños son un gran gran reservorio y un reservorio de transmisibilidad de la influenza muy grande no solamente porque de su sistema respiratorio sale mucho virus en su mucosidad hay mucho virus infectante sino también por las características propias conductuales de un niño pensamos que el niño no tiene los reparos como para que si se llevó la mano a la nariz y tiene las manos con mucosidad no andar tocando cosas antes de limpiarse las manos entonces los niños no solamente que producen bastante virus sino que también lo diseminan más por su por su poca precaución por así decirlo que es lógico que no la tengan con las medidas de higiene así que si los niños son un gran factor de diseminación y de crecimiento de los brotes de influenza respecto a las mujeres embarazadas se recomienda que ellas se vacunen efectivamente contra la influenza ¿cierto? si absolutamente absolutamente y eso tiene un impacto doble imagínense que tenemos una mujer embarazada y tiene su hijo en su panza la vacunación va a prevenir las complicaciones en la embarazada que las embarazadas tienen más complicaciones por influenza las embarazadas tienen más riesgo de hospitalización por neumonía y más riesgo de muerte por neumonía por influenza así que la inmunización con influenza en las embarazadas es importantísima pero pensemos lo siguiente una embarazada por medio de la placenta la gran mayoría de las cosas que están circulando en sangre pasan a través de la placenta al feto muchas cosas como son sabida por ejemplo oxígeno por ejemplo glucosa para la energía del feto pero también pasan anticuerpos entonces si yo vacuno a una embarazada con la vacuna de la influenza esa embarazada va a producir anticuerpos que responden a esa vacuna para obviamente estar protegida para influenza pero también a través de la placenta va a pasar esos anticuerpos a su feto entonces el niño cuando nazca va a tener anticuerpos circulantes contra la influenza que lo van a proteger durante sus primeros seis meses de vida y a partir de los seis meses se puede dar la vacuna para influenza y a partir de ahí estar protegido por su propia inmunidad así que es importantísimo no solamente para la embarazada sino para también transmitir anticuerpos al bebé para sus primeros seis meses de vida claro y lo otro doctor respecto a lo que estamos hablando de las mujeres embarazadas no deben cuidarlos de niños enfermos con influenza hasta que los niños se recuperen eso es es muy cierto ¿cierto? exacto sí en la medida de lo posible siempre viendo la red de contención de la persona embarazada obviamente cuanto menos contacto con virus respiratorios tenga mejor obviamente hay muchas madres que se les complica porque están embarazadas y son madres de otros dos niños pequeños pero en la medida de lo posible con su red de apoyo tratar de que el cuidado de esos niños pequeños dependa poco de ellas como para para tener menos contacto con virus respiratorios doctor Federico Torres se nos acaba el tiempo pero antes bueno hemos vivido momentos complicados en estos últimos días respecto a las lluvias y ahora tenemos un nuevo frente de precipitaciones que se avecinan también tenemos una alta humedad hoy día estábamos dando el reporte 100% humedad esto influye notablemente y creo que es también importante que para cerrar esta entrevista nos dé a conocer nuevamente cómo cómo cuidar cómo debemos cuidar a nuestros niños para que no vuelvan a enfermar si es que se han enfermado y para para que los que no se han enfermado también se puedan mantener en buenas condiciones bien en cuanto a esto de los fríos que se acercan el frío por sí solo por sí mismo no enferma yo si voy a una plaza y paso frío media horita si no tengo contacto con nadie enfermo ni con ningún objeto que esté contaminado con virus respiratorios no me voy a enfermar ahora bien lo que sí tiene el frío es que reseca mucho la mucosidad nasal reseca ciertos a ver disminuye la actividad de ciertos mecanismos de defensa de la mucosa respiratoria por lo cual si combino el frío con contacto con personas enfermas ahí sí tengo muchas más chances de enfermarme pero con esto quiero dejar el siguiente mensaje no sobredimensionemos el frío versus el cuidado que tenemos que tener de no tener contacto con personas enfermas esa segunda parte es mucho más importante si hay un cumpleaños yo tengo un bebé de tres meses y hay un niño enfermo con mucho pino y con mucho cuidado hay que comentar con los padres de ese niño enfermo y con ese niño enfermo que no se acerquen al bebé o yo tomar distancia o directamente estar un poquito poquito tiempo en ese cumpleaños e irme porque por más que en esa casa esté calentita esté calefaccionada el principal y mayor riesgo es la persona enferma así que mucho cuidado más que con el frío que obviamente hay que tenerlo porque reseca las defensas naturales de la mucosa respiratoria más cuidado con las medidas aprendidas en la pandemia eso es lo que hay que hacer lavado de manos uso mascarilla y no juntarse con personas enfermas claro y tener una planificación es importante tener un plan de acción en caso de que alguno de los niños de alguno de los hijos se enferme de influenza de gripe ¿cierto doctor? totalmente si el niño se enferma obviamente consultar con el médico mantener los cuidados básicos en la casa hidratación alimentación sana saludable recordar que el niño en casa enfermo es lógico que quiera comer menos así como nosotros cuando nos enfermamos no tenemos todo el hambre que solemos tener los niños también no presionarlos dar alimentación sana pero lo que no se negocia es la hidratación el manejo de la secreción nasal el manejo de la temperatura con antitérmicos y obviamente en nuestro plan de acción tiene que estar la consulta médica claro eso es lo más importante la consulta al médico en los momentos oportunos y no automedicarse que es otro de los temas importantes doctor Torres si, si, si el tema de la automedicación obviamente siempre con un plan previo dado por el pediatra en el cual le haya dicho a los padres si tu hijo en el próximo resfrío tiene fiebre le tenés que dar tal dosis antitérmico cada tantas horas para que los padres ante las primeras fiebres antes de la consulta puedan dar el antitérmico al niño eso está bien y eso no es automedicación porque hay un plan previo del médico pero el tema de la automedicación más importante es por ejemplo con los descongestivos también con los descongestivos no voy a decir ninguna marca pero los típicos descongestivos que tienen tres componentes paracetamol sudolcedrina y clorofenamina esos descongestivos por ejemplo no se pueden dar en niños menores de seis años y es muy frecuente que los padres digan no sí porque ya le empezó a dar el medicamento esos medicamentos en menores de seis años pueden ser muy pesados a nivel cardiovascular por la pseudocedrina por ejemplo y después otro medicamento con abuso de su uso son los antibióticos muchos padres les sobró antibiótico de otra infección que tuvo o del hermanito que hace dos semanas estaba enfermo y le empezaron a dar antibióticos al niño con influenza o con otros virus respiratorios o con otros fríos cuando no es necesario y recordemos que los antibióticos no son medicaciones que estén exentas de efectos adversos y encima tenemos agregado el problema de la resistencia bacteriana si abusamos del uso de antibióticos puede ser que para futuras infecciones esos antibióticos no nos hagan efecto así que muchísimo cuidado con la automedicación perfecto doctor Federico Torres hemos quedado al tanto lo importante como decíamos la consulta oportuna al médico los cuidados en el hogar cubrirse al toser descanso líquidos algo que usted nos ha repetido y bueno ir rápidamente a los especialistas que tiene la nueva clínica Clever Salud para agendar las horas 640-1600 también a través del número del whatsapp 569-6266-8935 también puede tener toda la información a través de las redes sociales de la clínica arroba Clever Salud así que le enviamos un abrazo doctor muchas gracias por su información muy importante sobre todo para los papás para las mamás que a esta hora nos han estado escuchando bueno un abrazo grande a ustedes muchas gracias y siempre es una alegría poder compartir la información con ustedes y con los padres así es muchas gracias doctor buen domingo felicidades y bueno bien gracias a todos a todos gracias a todos gracias a todos tenemos un abrazo Gracias.